La combi que vemos en la parte de delante está llevando alumnos y a su vez está manejando de manera temeraria, está llevando niños y van a ver cómo conduce este conductor, observen miren lo que hace este conductor y se pasó el rojo se pasó el semáforo rojo, ¿vieron?